Lebron James es ampliamente considerado uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA y también uno de los atletas más influyentes. Ha acumulado bastante fortuna entre todos sus años en la cancha, sus negocios y más. Y en este video veremos una de las principales formas en las que Lebron gasta sus ganancias, sus bienes raíces. La estrella del baloncesto actualmente posee no una sino dos megamansiones en Los Ángeles, cada una con un valor de 8 cifras e incluso encontramos los listados reales. Y eso ni siquiera son todos los bienes raíces que tiene, así es que quédense en el video para saber más. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de House Tour. Como ya pudieron ver, esta vez le toca el turno a Lebron James, así es que veremos el lugar o lugares que este hombre ya me ahoga, incluidas sus dos megamansiones en Brentwood, California. Y es que después del video del House Tour de Michael Jordan, que por cierto, si no han visto, por aquí les voy a dejar un link para que no se lo pierdan. Muchísimos de ustedes me estuvieron pidiendo que hiciera un video de Lebron James y por fin aquí está. Espero que les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí empecemos con este House Tour. Pero antes hablemos un poco acerca de Lebron James. Lebron James es un jugador de baloncesto profesional en la NBA. Actualmente juega para Los Ángeles Lakers y como dije es considerado uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA y ha llegado a ser comparado con iconos como Michael Jordan. Pero ese también ha sido objeto de debate. Sin embargo, no podemos negar que Lebron es uno de los mejores. Sus logros incluyen tres campeonatos de la NBA, cuatro premios MVP, dos medallas de oro olímpicas y más. Ha jugado tanto para los Cleveland Cavaliers como para los Miami Heat antes de su acuerdo actual con los Lakers. Y al tener a Akron Ohio como su ciudad natal, sabemos que este estado siempre ha tenido un lugar especial para Lebron. Tal vez por eso aparentemente todavía posee una mansión ahí. Fuera de la cancha, Lebron ha tenido más riqueza y fama de los numerosos contratos de patrocinio que ha firmado con compañías como Coca-Cola, Nike y McDonald's, por nombrar algunas. Su vida pública también ha sido un elemento mediático a lo largo de los años y ha sido calificado como uno de los atletas más influyentes de Estados Unidos. Lebron ha construido un imperio serio y con un salario anual de aproximadamente 100 millones de dólares, su patrimonio neto estimado en estos días es de 480 millones de dólares. Así es que definitivamente puede tener la casa o casas que quiera y aunque Lebron se mudó a Los Ángeles una vez que firmó con los Lakers, se dice que aún sigue siendo dueño de una propiedad en Ohio. Según los informes, esta mansión se encuentra en el municipio de Bath, que es un suburbio de Akron, Ohio, nada menos que la ciudad natal de Lebron. La casa le costó unos 9.53 millones de dólares y se describe como una mansión moderna de ladrillo de dos pisos. Aunque no encontré demasiadas fotos del interior de este lugar, las vistas aéreas muestran su gran tamaño. La finca abarca más de 2.780 metros cuadrados en el interior y tiene una superficie habitable de cerca de 560 metros cuadrados en el piso principal. En total, la mansión de Lebron en Ohio tiene 20 habitaciones, con dos habitaciones familiares, seis recámaras, diez baños completos, seis medios baños, un sótano completamente terminado y cuatro chimeneas repartidas por todas partes. Según los informes, otras características de la casa de Lebron incluyen un estudio de grabación, una bolera o boliche de dos carriles, un cine en casa, un acuario, una barbería y más. Lebron incluso tuvo una entrevista con Larry King en el patio trasero de esta casa donde también tiene una piscina, un jacuzzi, un jardín y una cancha de básquetbol de tamaño completo. En 2015 se informó que Lebron compró una casa en Brentwood, Los Ángeles, que es un vecindario tranquilo y exclusivo en el lado oeste de la ciudad. Hay calles arboladas y amplias mansiones que se extienden hasta las colinas. Tiempo después descubrimos que Lebron claramente ama esta parte de Los Ángeles considerando que ahora posee dos propiedades ahí. Aunque aparentemente fue un acuerdo fuera del mercado, la primera casa de Brentwood le costó a Lebron poco menos de 21 millones de dólares y es una mansión de estilo de la costa este en una parte muy cara del vecindario. Esta mansión fue construida a medida en 2011 para un desarrollador inmobiliario y su familia y fue diseñada por el especialista en mansiones Ken Ongar. Tiene un exterior revestido de piedra y ladrillo blanco. En el interior la casa abarca unos 873 metros cuadrados de espacio habitable con seis recámaras y siete baños. Hay dos pisos en la encantadora casa de aspecto tradicional y un gran ventanal a lo largo del frente de la casa. Al entrar hay un recibidor espacioso con una amplia escalera y amplios salones y comedores cerca con chimeneas en ambas habitaciones y pisos de madera de tablones anchos. Los espacios comunes menos formales en el piso principal incluyen una cocina de última generación con electrodomésticos de acero inoxidable, una sala de desayuno redonda con ventanas y una sala familiar que conduce directamente al patio trasero. El dormitorio principal comparte una chimenea de dos vías con una sala de estar privada y hay un baño de mármol adjunto y una terraza privada. La mayoría de las otras habitaciones en el piso de arriba de la casa también tienen baños adjuntos y hay balcones en la parte posterior de la casa para disfrutar de las vistas. Fuera de la casa de Lebron encontrarán mucho espacio en el patio para cenar y descansar y aunque el patio es más pequeño todavía encontraron espacio para muchas amenidades o características. Hay una piscina, un jacuzzi, una cabaña al aire libre y una cubierta larga y delgada con vistas panorámicas al atardecer sobre las montañas. Aunque esta casa en Brentwood es hermosa no fue suficiente para Lebron y decidió agregar otra casa a su cartelera de bienes raíces. Todavía es dueño de esta mansión pero compró algo aún más grande y mejor en la misma zona, donde ahora vive con su familia así es que veamos ese lugar. Más recientemente en 2017 Lebron compró la casa en la que residen actualmente él y su familia. Esta mansión también está ubicada en la elegante zona de Brentwood de Los Ángeles. Esta es la mansión que se muestra con más frecuencia en el Instagram de Lebron también conocido como King James y podemos ver el tiempo que ha pasado con sus hijos aquí, especialmente desde que estuvo fuera de sus deberes de baloncesto durante la pandemia mundial. Pero bueno, al menos tienen un hogar enorme para pasar el tiempo. Esta mega mansión le costó a la estrella de la NBA un poco más de su primera propiedad en Brentwood y gastaría alrededor de 23 millones de dólares. La mansión de Lebron fue construida en 2017 por lo que todo era nuevo cuando se mudó ahí y tiene una sensación moderna con toques de mármol en casi todas las habitaciones. Sería llamada obra maestra de la luz y el diseño en la lista. Su mansión abarca poco menos de 1.490 m2 de espacio habitable con 8 recámaras y 11 baños. Cuatro de las recámaras tienen un baño adjunto. Hay pisos de roble francés natural en toda la casa. Un plan de vida abierto en el piso principal, ventanas de piso a techo y una paleta de colores neutros y enfocados en blanco. La casa de Lebron es por supuesto totalmente cerrada y privada con un gran estacionamiento que conduce a la puerta principal. Al llegar a la mansión de la estrella de la NBA hay una hermosa entrada y recepción y podemos ver que hay una torre con ventanas de piso a techo al lado de la puerta principal. De hecho, toda la mansión está equipada con muchas ventanas y techos altos, lo que deja entrar mucha luz natural. Al igual que muchas casas multimillonarias de California, tiene un flujo interior y exterior entre los espacios habitables y el patio. Una de las salas de estar principales tiene puertas corredizas de vidrio que hacen sentir como si se estuviera en la parte de afuera de la casa. Hay más de una sala familiar y un comedor en el nivel principal de su hogar y una de las áreas de estar casuales fluye directamente a la cocina. Lebron puede cocinar cómodamente en la cocina de chef personalizada o contratar a alguien para que lo haga por él, lo que sea que prefiera. De cualquier manera, la cocina tiene mucha ventilación, una gama francesa, mármol blanco y negro y una isla a juego. Lebron tiene una oficina personalizada con acentos de madera en todas partes donde puede trabajar en sus negocios. Aquí hay ventanas de piso a techo, estanterías empotradas, un televisor de pantalla plana y más. Pasando a las habitaciones, la suite principal que Lebron comparte con su esposa tiene que ser la más impresionante. La habitación no solo es espaciosa, también hay un hermoso vestidor personalizado y una terraza privada. Su baño doble es de mármol, tiene una ducha de lluvia de habitación abierta y una bañera independiente. Creo que estaría increíble que todos los baños en el mundo fueran dobles porque la verdad es que creo que a todos nos gustaría tener nuestro propio espacio ahí. Y si pensaban que el nivel superior de la casa era lo más alto que podían llegar, déjenme decirles que el elevador de la mansión también puede llevarlos a la terraza de la azotea para disfrutar de unas vistas perfectas de la ciudad de Los Ángeles. Por supuesto hay muchas otras características sofisticadas en la mansión de Brentwood de Lebron, como la sala de juegos con mesa de billar, el espacioso y moderno cine en casa y la sala de puros con equipos de purificación de aire de alta tecnología. Y si pensaban que todo eso hace que el lugar sea perfecto, pues déjenme decirles que aún hay más. Esta casa tiene todo lo necesario para tener invitados porque en el nivel inferior hay un bar Onyx completo. Uno de los aspectos más destacados de la casa y también está la amplia bodega para vinos. Me pregunto cuántas fiestas y noches de chicos tiene Lebron en su casa. En una entrevista con Business Insider, Lebron dijo que trabaja cinco días a la semana fuera de temporada y todos los días durante la temporada de la NBA. El gimnasio de su casa en la mansión es la mitad dentro y la mitad fuera al aire libre y se conecta con una sala de vapor, sauna, spa y sala de masajes para refrescarse después de todo el ejercicio que este hombre hace. Al salir de la casa de Lebron las características impresionantes simplemente continúan. El lujoso patio al aire libre tiene pisos de mármol como gran parte de la casa y hay una logia climatizada con una larga mesa de comedor con espacio para muchos invitados. La cocina al aire libre también tiene una parrilla y grifos de cerveza que se suman a las ventajas de la casa. Una piscina de gran tamaño es imprescindible para cualquier hogar multimillonario, especialmente en Los Ángeles, por lo que no podemos olvidar la gran piscina y jacuzzi que Lebron James tiene aquí. No solo hay un patio de ladrillos para estacionar autos de lujo, también hay lo que se llama una galería de automóviles donde Lebron puede exhibir su colección. Y déjenme decirles que es bueno que haya mucho espacio porque según los informes tiene muchos autos en su colección, entre los que destacan su Lamborghini aventador, su Porsche 911, un Chevy Impala restaurado de 1975 y más. Mirando la mansión de Brentwood de Lebron podemos decir que desde los lujosos baños hasta los espacios de vida expansivos, el bar Onyx y más, su hogar sereno y moderno es apto para un rey. A pesar de gastar 23 millones de dólares en el lugar, aparentemente Lebron todavía está haciendo algunos cambios. Según CMC, él está agregando una cancha de básquetbol, un grifo de vino en interiores, el hombre ama su vino y está trabajando en el papeleo para construir un horno de pizza. Mientras también hace cambios en el teatro y la piscina. Pero cuando eres Lebron James, puedes permitirte hacer de la casa de tus sueños lo que quieras. Muy bien, eso es todo lo que obtuve de la superestrella de la NBA, Lebron James y sus mega mansiones. Hemos echado un vistazo a sus propiedades en su ciudad natal de Akron, Ohio, la casa que compró en Brentwood en Los Ángeles en 2015 y la mansión más grande y más costosa también en Brentwood en donde vive actualmente con toda su familia y que además le costó alrededor de 23 millones de dólares. Después de ver las casas de Lebron, ¿cuál es su favorita? Creo que la respuesta obvia debe de ser la última casa de Brentwood teniendo en cuenta todos los diseños modernos y espacios y todas las características. Porque sí tiene muchas. O sea, el hombre tiene de todo. Desde una sala de cine, ascensor en la azotea e incluso una sala de puros. Justo como Michael Jordan. Pero ustedes díganme en la parte de los comentarios cuál de estas casas fue la que más les gustó a ustedes. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de House Tour de Lebron James. Espero que el video les haya gustado. Si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!